Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulce ternura das calor al sueño y avivás el fuego de nuestra pasión. Porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. En esta canción de felicidad, solo para ti dulce bien, late mis anhelos que son, caricias y vestos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos, pero a tristeza y dolor, cantándole al viento, nuestro gran amor. Porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. En esta canción de felicidad, solo para ti dulce bien, late mis anhelos que son, caricias y vestos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos, pero a tristeza y dolor, cantándole al viento, nuestro gran amor. Cantándole al viento, nuestro gran amor.